La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia creada en 1945 ha estado en constante transformación. Desde los estudios de nivel técnico en sus inicios, de licenciatura y especialización, hasta los de maestría y doctorado que se imparten en la actualidad, la han posicionado como un importante referente en la formación de profesionales de la enfermería. Datos del Sistema de Administración de Recursos Humanos en Enfermería señalan que en México hay más de 335.000 plazas de enfermería distribuidas en todo el país para el cuidado de la salud de la población mexicana. Una contribución muy importante ha sido la profesionalización del personal de enfermería que elabora en las instituciones del sistema de salud y que están inscritos al sistema universidad abierta y educación a distancia. Las experiencias vividas durante las pandemias de influenza en el 2009 y de COVID-19 hicieron evidente la necesidad de seguir formando recursos humanos en enfermería y enfermería y obstetricia de alta calidad académica y compromiso social. Por ello, se propone la transformación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en Facultad de Enfermería y Obstetricia. Como facultad, continuará con el fortalecimiento de su plantilla académica en todos los niveles, así como con el desarrollo de sus líneas de investigación y la generación e inclusión de nuevas áreas de conocimiento. Se establecerán sinergias de colaboración con entidades académicas nacionales e internacionales, así como con instituciones de salud. La Facultad de Enfermería y Obstetricia será una entidad dinámica, pertinente para el cumplimiento de los nuevos retos que enfrenta nuestra universidad debido a su enorme potencial para generar y transferir conocimiento, vertida en el cuidado innovador, que forme recursos humanos y mantenga la vinculación con los sectores público, privado y social del país. La creación de la FENO se alinea con el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la universidad como una herramienta estratégica para fortalecer la cobertura y calidad educativa a nivel licenciatura y posgrado. La nueva facultad continuará destinando recursos para la creación de unidades de investigación en enfermería en los institutos nacionales de salud que conforman la red e impulsando la cooperación institucional en la materia, lo que permitirá visibilizar el impacto de la investigación de alto nivel para la solución de problemas en el cuidado a la salud y la práctica profesional. La estructura organizacional de la Facultad de Enfermería y Obstetricia consta de cuatro divisiones. División de Estudios Profesionales, División de Estudios de Posgrado e Investigación, División de Soyer y División de Educación Continua. La creación de los departamentos académicos de enfermería clínica, enfermería comunitaria y gestión y salud pública, así como los estudios de doctorado en enfermería, darán impulso al fortalecimiento de la docencia y la investigación de alto nivel, a la integración de profesoras y profesores al Sistema Nacional de Investigadores, a la producción científica y la transferencia de conocimientos. El principal propósito es que las y los egresados de la Facultad de Enfermería y Obstetricia poseen valores universitarios firmes, respondan a las necesidades de salud de la población y sean líderes e innovadores en la implementación del cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad en los diferentes ámbitos del desempeño profesional. Por todo esto, se pone a consideración del Pleno del Honorable Consejo Universitario la transformación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en Facultad de Enfermería y Obstetricia.